El 25 de enero de cada año se conmemora el Día de la Mujer Hondureña y desde el Ministerio Público se trabaja en pro de garantizar sus derechos. La violencia tiene muchas manifestaciones y tiene grandes repercusiones en tu vida y en la de tu familia. Puede ser física, psicológica, sexual o patrimonial, pero estas formas de violencia no permiten que vivas la vida con dignidad. Por eso te invitamos a que interpongas tus denuncias ante el Ministerio Público. Una denuncia puede salvar tu vida y la de tu familia. Estamos para atenderte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cualquier forma de violencia de género debe ser denunciada. Lo que un día comienza como un insulto o un empujón puede acabar en un femicidio. Como Ministerio Público y de manera coordinada con el Módulo de Atención Integral Especializado, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer recibe todas aquellas denuncias que son presentadas por mujeres víctimas de violencia por razón de género. Una vez admitidas estas denuncias, procedemos a hacer las investigaciones y concluidas estas, presentamos las acciones penales que corresponden en los juzgados de lo penal con el propósito de que los agresores sean castigados. Asimismo, procedemos también a presentar las denuncias en los juzgados especializados contra la violencia doméstica en aras de que ellos sean sancionados por los jueces ahí competentes. El Ministerio Público se ha profesionalizado en materia de investigación para dar una respuesta a toda mujer víctima de violencia. El Ministerio Público es una institución que realiza el abordaje a todas las víctimas tanto de delitos contra la libertad sexual, violencia doméstica, violencia intrafamiliar y la víctima de femicidio. Es así que como Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, tenemos la responsabilidad de realizar las investigaciones desde una perspectiva de género, siendo guiados de la forma técnica jurídica por los fiscales de las diferentes fiscalías del Ministerio Público. Invitamos siempre a todas las ciudadanas hondureñas a que presenten su denuncia para que nosotros como Ministerio Público les demos una respuesta. No tengan miedo, el Ministerio Público está para apoyarlas. Mujer, denuncia, no estás sola.